... Está Edgar Guerrero, nuestro compañero, junto al gobernador Juan Carlos Cejas. Es un placer tenerlo, Edgar, y también al gobernador. Buenas noches. Priscila, permítame un minutito. Me dio ganas de cantar ese temita. ¿Verdad? Potosinos hoy. Qué interesante, qué bonito, de Sabia Andina, nuestro grupo potosino que nos representa a nivel nacional e internacional. Permítame, Priscila, un minutito, por favor, porque estamos los potosinos de fiesta, y cuando usted cumple años, necesariamente tiene que morder una tortita, y estamos con nuestra torta. Por favor, permítame un ratito encender los 207 años de este grito libertario de 1810. Permítame, por favor. Adelante, querido Edgar, encienda las velas de los 207 años de Potosí, junto al gobernador. Vamos a estar encendiendo nuestras velitas. Ahí está, Priscila. ¿Qué te parece nuestra velita, nuestra torta? Porque estamos de aniversario, estamos de fiesta. Definitivamente está de fiesta Potosí y los bolivianos, porque Bolivia le debe mucho a Potosí. Pero antes de que se apaguen las velas, por favor, saludemos al gobernador y que sople el gobernador a nombre de Potosí. Claro que sí. Le haremos soplar, gobernador. Soplemos, gobernador, estos 207 años. Ayúdenme a soplar, gobernador, por favor. ¡Eso, muy bien! Felicidades, un aplauso, por favor. Creo que no... Felicidades, gobernador. Le habla Priscila. No quiere, no quiere. Quiere que seguir cumpliendo. Bueno, Priscila, buenas noches a ti, buenas noches a los televidentes de Cadena A, todo pulmón. Pero también permíteme felicitar a mis hermanos potosinos, potosinas, que están en los nueve departamentos. El potosino, la potosina está en toda Bolivia, pero también fuera de nuestras fronteras. Los potosinos nos hemos caracterizado de ser personas en algún momento humildes, o dicen, no somos humildes. Somos muy respetuosos, trabajadores, pero también querendones de nuestra querida patria Bolivia. Y permítanme decirles felicidades, potosinos y potosinas. Gobernador, de verdad yo le agradezco mucho que nos esté regalando estos minutitos. Sabemos que tiene muchas actividades. El primer mandatario ha estado gobernando justamente desde este departamento, pero no podíamos ser indiferente con un departamento que nos ha dado tanto. Potosí nos ha dado mucho a todos los bolivianos y lo sigue haciendo. Tenemos que reconocer eso. Este es su aporte a la historia y al desarrollo de nuestro país. Así es, Priscila. Hemos mencionado hoy en la sesión de honor que Potosí ha sido quien ha mantenido por bastante tiempo a España, a Europa. En algún momento se decía que desde Potosí a España se podía ser un puente de plata. Imagínate tú cómo era la riqueza. Yo diría que seguimos teniendo riqueza. Pero no solamente queremos vivir de historia. Ha sido también quien ha sido el factor principal para que tengamos la nueva república, primero de Bolívar, luego de Bolivia. Ya en la época posterior, durante los varones del estaño, también ha seguido dando plata. Hoy seguimos dando plata, pero no queremos vivir del recuerdo. Ya queremos cambiar de visión. Queremos proyectar nuestro propio desarrollo de hombres y mujeres que quieren tener un Potosí dinámico, un Potosí industrial, como dijimos. Un Potosí con equidad, un Potosí con servicios básicos, un Potosí que no nos vean con lástima. Yo debo reclamar permanentemente eso cuando alguna vez nos dicen los potosinitos, aquellos hermanos que lamentablemente se han quedado a radicar en la paz, viven en la paz. Estamos trabajando también por ellos. En algún momento queremos que los hermanos retornen a sus lugares de origen y puedan vivir donde han nacido. Dependentemente de ellos, a nivel de edad estamos cumpliendo con la entrega de varios proyectos que todavía faltan entregar. Desde el 3 de noviembre, el presidente Evo Morales ha gobernado desde Potosí. Hemos estado casi en todo el departamento, hemos estado en la ciudad, muy, muy esforzado y muy rectificado el trabajo del presidente. Y también demostrando que cuando hay voluntad, cuando hay cariño a Bolivia, se puede hacer muchas cosas. Señor gobernador, ¿cómo celebra estos 207 años Potosí? ¿Cómo analiza usted de qué se ha invertido? Sabemos que el presidente Evo Morales hoy ha comprometido una cantidad importante para diferentes proyectos. Con mucho optimismo, con mucho optimismo. Yo te voy a lamentar y tengo que decirlo con mucha sinceridad, que dos o tres sobretextos de dirigentes quieren ofender el desarrollo de Potosí. Y no, eso no va a ocurrir. Hemos ido entregando, por ejemplo, un campo ferial moderno, moderno. Era una vergüenza que tengamos expulsiones, ferias nacionales, departamentales, en el estadio departamental, en el Coliseo. Y eso es una vergüenza, hay que decirlo. Esas infraestructuras no se han construido para eso. Ayer hemos entregado, juntamente al presidente Evo Morales, que ha sido financiado por Evo Cumple y la gobernación, una inversión casi de 50 millones de bolivianos. Hemos entregado también ayer un moderno, no ayer, días antes, modernas infraestructuras educativas. Hemos entregado una nueva estructura para sedes, Potosí, en el que hablo de Potosí Capital, hemos entregado un puente que va a unir dos zonas. Tal vez en otros departamentos, por el caso de La Paz, no sea novedoso lo que tienen los puentes tigidos y lo demás. Acá también estamos trabajando para eso. Queremos tener lo que ustedes tienen en La Paz, por ejemplo, el Cine Center. También hemos construido eso. Y muy pronto, muy pronto, también hay reentendicionamiento. Hoy hemos entregado una instalación para la policía boliviana. Hemos entregado sistemas de riego en varios municipios del departamento de Potosí. El otro día hemos entregado un hospital al municipio de Zabelo. Mira, imagínate tú, con el programa Evo Cumple tenemos aproximadamente 153 proyectos. De la gobernación de Potosí tenemos 46 proyectos. Viviendas, se han hecho más de 43 proyectos, que eso equivale más o menos a unas 2.000 viviendas. Sistemas de riego, hemos ido trabajando con riego, uno, dos y tres. Por lo tanto, creo que acá simplemente es de seguir trabajando nuestra fábrica de cemento. Ya está empezando a construirse 308 millones de dólares. Desde mañana, oficialmente, la gobernación de Potosí va a vender ya calaminas y clavos, Madin, Potosí. Entonces, estamos trabajando muy fuerte para que Potosí pueda tener ese desarrollo que todos anhelamos. Eso se logra con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio. Y hoy día debo agradecer la participación espontánea, cívica. Hemos empezado el desfile cívico de octubre a las 6 de la tarde. No estamos ni siquiera en la mitad. Entonces, esto significa también que los potosinos quieren el dicho homenaje, porque también están viendo trabajo, están viendo desarrollo. Más allá de que, reitero, algunos quieran querer minimizar lo que se está haciendo por Potosí, creemos que el pueblo, pueblo, está reconociendo el trabajo que hace el gobierno nacional, el gobierno departamental y los 40 gobiernos municipales. ¿Cuál es el mensaje de la primera autoridad del departamento para los potosinos que están de festejo, de aniversario? ¿Qué le dice usted a cada uno de esos potosinos que en algún momento ha hecho algún reproche, que en algún momento piensa que no tiene nada que festejar? No, 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 hay mucho que festejar, hay mucho que festejar. Hablando de recursos económicos, yo debo decirte que hoy hemos recibido la buena noticia, que vamos a tener agua para buen tiempo. Vamos a trabajar, vamos a ejecutar el proyecto para Anturí, que se llama mil litros segundos. Potosí se quiere más o menos 300 litros, más o menos segundos. Imagínate que vamos a tener un excedente de más o menos 700 litros. ¿Esto qué significa? Estamos trabajando con una proyección, como decía el presidente, el vicepresidente, no de un año, dos años, sino de 50, 70 años. Muy pronto vamos a tener nosotros en Potosí hospitales que lamentablemente nunca hemos tenido. Hospital de Villazón, que hemos tenido problemas administrativos, pero está empezando ya a funcionar. Hospital de segundo nivel para Villazón, para Tupisa. Hospital de tercer nivel para Potosí. Hay que reconocerlo, ¿tenemos problemas administrativos? Tenemos. Pero ya eso se va a adjudicar también. Eso cuesta 46 millones de dólares. Imagínate decirla. Muy pronto el gobierno departamental va a adquirir un resonador magnético. Una capital de departamento, no tiene resonador magnético. Una inversión de 13 millones de bolivianos. El aeropuerto, Capitán Nicolás Rojas. Mañana, pasado mañana, ya empieza a operar BOA, no solamente con naves pequeñas, sino naves grandes. No quiere decir esto que vamos a quedar desplazados para no hacer realidad el aeropuerto internacional, que tenemos que construir. Por lo tanto, ¿qué es lo que digo a los potosinos y potosinas? Ya tengámoslo tal vez como de acuerdo con mi historia a lo que fue Potosí. Proyectemos el nuevo potosí que queremos, como te decía a un principio, ese potosí industrial, ese potosí con justicia social, ese potosí con necesidad, ese potosí con servicios básicos, ese potosí también que el potosino quiera quedarse en potosí. No queremos irnos de potosí y no nos vamos a ir de potosí. ¿Qué pedirle a los potosinos? Mantener la unidad. Es lo más importante. No queremos que nos dividan. No queremos que nos separen. Nuevamente, potosinos y potosinas, a seguir trabajando con nuestro desarrollo. Que viva Potosí. Que viva Potosí, gobernador. Muchísimas gracias. Gracias por este contacto. Felicidades. Lo dejamos para que siga atendiendo, por favor, toda la agenda que tiene. Sabemos que es muy, muy dura. Gracias. No, Priscila, permíteme, así como el periodista Guerrero, que muy sencillamente nos hace, también brindar por los 207 años de ese grito libertario, desde el 10 de noviembre de 1810. Potosí va a seguir para mucho. Potosí tiene mucho futuro. Salud, hermanos, hermanas, potosinos. Salud.